Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación de Waze que tenemos un accidente. Esto en la avenida Colón, en cuanto a la calidad del aire, es bueno. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo.